En esta elección ha tomado fuerza una modalidad de participación electoral, que es la de los empresarios que comparten reflexiones sobre la contienda con sus trabajadores. Hoy este fenómeno tomó relevancia cuando se dio a conocer la carta que escribió el viernes de la semana pasada Germán Larrea, el presidente del Grupo México, carta que le envió a sus más de 50 mil empleados, colaboradores y accionistas. En la carta, el señor Larrea afirma que las concesiones mineras, ferroviarias y carreteras licitadas por Grupo México se han ganado de manera legal y que no son producto del compadrasgo ni de la corrupción, como afirma López Obrador. El empresario minero opina que la amnistía y el modelo populista no son soluciones para la corrupción y la impunidad y el señor Larrea llama a los trabajadores de Grupo México a ejercer un voto razonado que sea producto de la inteligencia y no del enojo. Larrea destaca que Grupo México es la segunda empresa del país que más impuestos ha pagado en los últimos años más de 12 mil millones de dólares, dijo, y adelanta que van a tomar medidas precautorias como el ahorro, el desendeudamiento en dólares y la cautela en las inversiones, pero que van a hacer todo para asegurar la continuidad del negocio. La carta se conoció en la mañana, hacia el mediodía, en Poza Rica, en Veracruz. López Obrador le respondió a Germán Largo. Comprendo su preocupación porque Germán Larrea ha sido de los empresarios predilectos de todo este periodo neoliberal, un empresario y también un buen traficante de influencias. Le digo a Germán Larrea que no le guardo ningún rencor, que yo no odio a nadie. Yo soy partidario del amor y del perdón. Y que no ande asustando a nadie y que él mismo no tenga miedo. Vamos a triunfar y se va a dar garantías a la inversión. No se va a afectar a ningún empresario. Un analista de discursos preguntaría cuál es la voz autoral de López Obrador. ¿Desde dónde habla López Obrador cuando dice le digo a Germán Larrea que no le guardo ningún rencor, es un candidato, es un justiciero, es ya el presidente de la República? Y luego dice soy partidario del perdón. ¿De qué va a perdonar López Obrador al señor Larrea? ¿Tiene un expediente? ¿De qué lo va a perdonar?